Ahora les contamos que Álvaro Novoa anuncia que acudirá nuevamente al Tribunal Contencioso Electoral, una vez que el Consejo Nacional no dio paso a su precandidatura a la Presidencia de la República para las próximas elecciones. Por el momento, Álvaro Novoa no podrá estar en la papeleta para las elecciones presidenciales del 2021. Novoa quemó su último cartucho al querer participar a auspiciado por Justicia Social, pero supuestos incumplimientos de esta organización política, en el proceso de democracia interna, le dejan afuera. Hasta el 7 de octubre, 6 de la tarde, esta organización política no había inscrito un candidato en reemplazo del originalmente designado, que era el señor Fabricio Correa. Haciendo Novoa el anuncio de su candidatura días más tarde, lo que ya habría sido extemporáneo. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, argumenta que ellos han dado cumplimiento, a la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, mediante la cual se ordenaba que Justicia Social continúe con el proceso de inscripción de candidaturas, interrumpido, porque el CNE puso fin a la vida jurídica del movimiento. Pero esto es claro, solo aquello que había sido interrumpido por la decisión del Consejo Nacional Electoral, que no era el caso de la candidatura a presidente de la República. Esta iba a ser la sexta postulación del empresario por llegar al sillón de carón de LED, pero al parecer, quedará en medio camino. Ustedes los pobres, ¿qué es lo que tienen? Una casa de caña, un televisor, y tienen el derecho al voto. Y ahora les quieren rogar eso también. Al sacar a Álvaro Novoa, ¿qué es su preferencia? El movimiento Creo y el Partido Social Cristiano anteriormente impugnaron a Justicia Social. Yo me mantendré en la lucha, pero no nos dejemos robar más. Así la pelota nuevamente podría regresar a la cancha del Tribunal Contencioso, informó Héctor Romero.